Tenemos que comenzar esta edición con una lamentable noticia, otra víctima del tránsito en nuestra ciudad. Falleció una mujer que protagonizó un accidente el día sábado, fue embestida desde atrás y lamentablemente cayó al pavimento, sufrió heridas de consideración en su cabeza, entró con un grave cuadro al Hospital Intersonal de Agudos de nuestra ciudad y finalmente en la mañana de hoy falleció. Se trata de María Cristina Dortona, de 67 años de edad. Otra de las víctimas de esta situación que se vive en nuestra ciudad con los accidentes de tránsito, la policía científica, entonces por haber sido una víctima de un episodio en el tránsito, bueno, hizo la autopsia correspondiente en el día de hoy, pero recordamos las estadísticas lamentables de nuestra ciudad con respecto a este tema. Son seis accidentes promedio por día que se producen en la ciudad con víctimas de todo tipo y que quedan, por supuesto, con secuelas a veces irreparables y en este caso, por supuesto, la pérdida de la vida. Lamentamos entonces otro hecho de este tipo en nuestra ciudad.